Hola que tal a todos los suscriptores del canal de Juan Rodas TV Bueno pues hoy estamos en El Hongaríparo Donde se celebra el cierre del festival de cine sin cines Así es de que pues vamos a ver que encontramos hoy en este día Agradezco a todos sus comentarios, muchas gracias Y seguimos trabajando para ustedes Vamos a ver que encontramos Una exhibición de voz Gracias 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 El talento se hereda Pero cada quien tiene su propia historia Cada quien construye su camino Y hoy me da muchísimo gusto que por esta alfombra roja camine una una talentosa por sí misma pero también por el ADN que carga consigo misma ella es Maya Carriño bueno ahora toca el turno de recibir a una mujer talentosa de la que nunca me cansaré de hablar maravillas de ella porque es lo que es ella invierte esfuerzo, energía, tiempo amor y todo lo que sale de su corazón para con los suyos está en este momento escuchándonos pero seguramente ella piensa que no estamos hablando de ella ella nació en Paracuaro, Michoacán pero tiene muy muy claro que Michoacán no solo ha sido su casa sino que también ha sido el lugar que le ha permitido regresar con los suyos llenarse de energía y de mucho de mucho amor ¿quién dice que en Michoacán no hay talento? aquí tenemos una historia de que se puede de que desde lo más bajito del camino hasta lo más grande se puede llegar a pisar ella es y me permite ponernos de pie ella es Elfidia Carrillo y generiza la piel presentar su querida Elfidia porque saben que lo he tenido en verdad lo he tenido en verdad de que no hay talento y no hay talento hagan los argentinos afuera los artistas tenemos la obligación de regresarnos a nuestras raíces eso Y un lugar que está en el corazón del Pidia y al que regresa cada año a regresarles un poco de lo que ella les da. Son nuestros hermanos de Cherán, porque Cherán vive y aquí tiene a sus representantes, nuestros queridos Abel García y su esposa Diana, a quienes también les damos la bienvenida para que pasen por esta albonda roja. Y no solo viva Cherán, viva Heronga, viva Michoacán y viva México. Muchas gracias a quienes han pasado por esta albombra roja, si es que les pedimos que ocupen sus lugares, porque aquí comienza esta clausura de la séptima edición del Festival de Cines y Cines. Quienes nos escuchan aquí en la plaza, vengan, vengan, aquí comienza la fiesta del cine, hay lugares para que puedan ocuparlos y que puedan vivir estos momentos importantes. Y aquí comenzamos con la entrega de reconocimientos a quienes han hecho posible el Festival de Cines y Cines. ¡Que viva el Festival de Cines y Cines! Voy a darle lectura a uno de ellos para que se... Lupita Osoyo, gracias por su participación y dedicación. Gracias por tu energía y tu arte. Juntos estamos construyendo una comunidad de amor, apoyo y equidad. El reconocimiento para nuestra querida Lupita Osoyo. ¡Bravo Lupita! Y ahora le pedimos a Alejandra Saray Serralde también que nos acompañe. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Le pedimos a Claudia Lua que también pase por su reconocimiento. Joén Noem Villegas Maldonado. Alejandra Plasencia Serralde. ¡Bienvenido! 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 Jaime Mier. Nuestro querido... ...Moysés Miranda. Alexander Salgado Maya Villar Carrillo Julio Alexis Baez Villaseñor Sonia Coguo José Hernández Barrera Gustavo Arziga Alma Isabel Bastida Ariana Guadalupe García Yasmín Zarelli Antonio Argándar Carla Horta También vamos a entregarle reconocimiento a Juan Calderón Castillejo Josafat Garibay Israel Jarro de la Luz Muchas gracias por el apoyo. Adilén Nambo Mendoza. Alicia Mendoza Cortés. Ofelia Mendoza Cortés. María de los Ángeles Mendoza Cortés. Gracias. Acá. ¿Eres? Aquí está. Muchas gracias por el apoyo. ¡Gracias! 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 Y ahora toca el turno de que nuestro artista internacional, Jesse Borrego, reciba también un reconocimiento y lo entrega el Ayuntamiento Constitucional de Erongarícuaro. Es un premio, es un reconocimiento que le entrega la autoridad municipal a nuestro amigo Jesse Borrego. Y es una artesanía justamente... ¡Puede! 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 ¡Puede cr PP! ¡Vamos! ¡Gracias ustedes! ¡Mi Baza! ¡Mi familia! por siempre y también el ayuntamiento le entrega un premio la esposa del ciudadano presidente municipal hará la entrega de este distintivo de Longarícuaro a nuestra querida Elpidia Carrillo ¡Bravísimo! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ha llegado uno de los momentos también especiales de esta noche, el Festival de Cines sin Cines. Obviamente presenta lo mejor de lo mejor. Aquellos que se registran, que quieren llegar a estas comunidades, lo hacen a través de una convocatoria que hace nuestra querida Elpidia Carrillo para poder proyectar en las diferentes plazas. Esto ocurrió en Cherán, en Arantepacua y aquí en Erongarícuaro. Proyectaron diferentes trabajos que se han hecho justamente para poder acercar el séptimo arte a su comunidad. Y justamente los premios que se entregan en esta noche son muy especiales porque son premios que tienen una identidad con Michoacán. Y el premio de la charatanga al mejor documental es para ¡Levántate! La directora, Úrsula Kemp, es justamente quien recibe este reconocimiento. ¡Levántate! Algún día, quizá, del director José Manuel Pozdávila. ¡Gracias! 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 Méndez. ¡Felicidades, Carmen! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! ¡No pueden! ¡Más adelante! ¡Pero vamos a buscar! ¡Para! ¡Príncipe Tormenta! El director es Raúl Ricardo Cárdenas Pérez. El cortometraje es Mi Vestido de 15, del director Jaime Mier. ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Aca a este lado! ¡Gracias! 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 Están justamente el talento que hay en ella. Es una actriz que hoy nos visita y que esperemos que no sea la primera, sino que sean muchas veces más. El premio a la mejor actriz es para... Sí, para ti. Para ti, querida Sonia Cobo. Con su película, Mundo Mixteco. Pero también la podemos ver en la dictadura perfecta, la podemos ver también en La Huesera, en Viva México y en muchas otras películas donde ha participado. ¡Norteado también! Me llamo la tortura de todos y se lo ven, pero gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades, todos! ¡Gracias! 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 Y ahora toca el turno de reconocer a alguien que ha estado, si no me equivoco, en las siete ediciones del Festival Internacional de Cines sin Cines. Hace lo que tenga que hacer y deja lo que tenga que hacer para estar aquí en Michoacán, en la tierra de su carnala, porque así se dice, en la tierra del Pia Carrillo. Él, híjole, pues, ¿qué puedo decir? Pero yo creo que cuando lo ven por las calles inmediatamente identifican todo lo que ha sido su gran trayectoria como actor. Y hoy, justamente, el premio que le entrega el Festival Internacional de Cines sin Cines por su trabajo y su trayectoria en Hollywood y la honesta representación de la identidad latina es para, obviamente, Jesse Borrego. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Jessy! ¡Felicidades! ¡Gracias! Nuestra querida directora y fundadora del festival Si quieres dar algunas palabras antes del siguiente número y de la clausura del evento Más que nada, pues me gustaría muchísimo dar las gracias a toda la comunidad de Rongarícuaro Han sido una audiencia maravillosa Han sido todos los niños de las escuelas donde hemos ido, nos han recibido con un cariño inmenso Nos han dado tanto, más de lo que nosotros les hemos dado Nos han contado historias, nos han mostrado los colores Todas las posibilidades artísticas que estos niños pueden hacer Y esto dice mucho de los padres de esta comunidad Muchísimas gracias a esos padres que quieren a sus hijos y que les permitieron que tomaran nuestros talleres Se los agradecemos desde nuestros corazones También muchísimas gracias al señor, al joven Josefat Y a su familia que nos apoyaron en este momento Que fue el traer estas cosas ¡Gracias Josefat! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muchas gracias a toda su familia por recibirnos A toda la comunidad A la señora esposa del presidente también que está aquí representándonos Ya se nos fue, disculpe que se me olvidó su nombre Pero aquí está compañera Muchas gracias por... Eso, mujeres Poder ¡Buena! Gracias, gracias Eso es lo único que les tengo que decir Porque para qué les digo tanto Gracias a los boxeadores A Rogelio López que nos ha traído Estos jóvenes que nos preparan para que salgan adelante Y que tengan un porvenir Porque el boxeador es arte Gracias muchachos Tienen un futuro increíble Y en algún momento vamos a hacer más películas con todos ustedes Gracias a todos los talleristas Jaime, Moisés, Alex, Maya, Sonia, Jessy Todo el equipo Brandon, Alma, Lupita Definitivamente Chuchari Huynapico Y aquí está Cherán Gracias a la comunidad de Cherán Por darnos esa fuerza que necesitamos Muchas gracias a todos ¿A quién se me está olvidando? ¿A quién? Tomás 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 ¿Dónde está Antonio? Antonio que nos ayudó tanto Al DJ Y su familia El Jasis Noel Tomás Y el maestro Antonio Que nos han ayudado tanto Mostrado estas zonas del hongarí Que no sabíamos si de fuera Nos fuimos a Cincio Y otras comunidades a conocer y para que en un futuro esperemos que nos vuelvan a recibir y que podamos cubrir más comunidades y apoyar y inspirar a más jóvenes que son nuestros futuros. Muchas, muchísimas gracias a todos. Pues ya mejor así, ya le pongo aquí. Muchas gracias a la directora y fundadora del Festival Internacional de Cines y Cines. Y ahora toca el turno de divertirnos un poco más y escuchar. A los músicos, que ya están listos. ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? ¿Todavía no? Todos ustedes que hacen parte y que son parte de esta historia del séptimo, de la séptima edición del Festival Internacional de Cines y Cines. Hay muchas historias que contar. Yo recuerdo la primera ocasión que el PIDI habló justamente del Festival de Cines y Cines. Y ella decía que de estos festivales saldrían actores y actrices. Y yo no lograba entender cómo lo haría. Y justamente lo hizo con el trabajo que se hacía en los distintos talleres, con los directores, con los directores, con los artistas que venían a enseñar actuación, dirección, fotografía, todas las... guión, todo lo que implica la industria del cine. Todos ellos, entre todos, construían justamente esas historias que después se proyectaban en la pantalla grande, que se llevaban a las distintas plazas, que allá se llevaban los trabajos de estos festivales. Y esa es la razón de ser de un festival. No solo es una alfombra roja. El Festival de Cines y Cines es mucho más que una alfombra roja. Porque además aquí se involucra la comunidad. Son ustedes los protagonistas. Aquí no son los que pasan solamente por la alfombra roja. Ustedes, las comunidades, juegan un papel importante en este festival, porque pronto, quizá, serán los próximos protagonistas en las distintas historias que se proyecten en las plazas y en las salas de cine. Así es que, claro que se vale soñar. El PIDE algún día soñó con ser actriz, pero nunca imaginó que todo eso se convertiría en el fenómeno artístico que hoy es y que lo sentimos tan cerquita y que a veces no sentimos lo grande que eres, el PIDEA, pero eres muy grande, de verdad, muy grande eres como artista y como ser humano, no se diga. Para mí es un honor, de verdad, ser invitado a este festival. Y hoy, justamente, pues además de darle la participación al grupo musical que en este momento nos va a deleitar, y aparte el DJ también tiene música, pues decirles que el Festival Internacional de Cines Sin Cines es su casa. Y ojalá que el próximo año, Heronga, nuevamente vuelva a ser sede del Festival Internacional de Cines Sin Cines. Y que todos aquellos que no pudieron participar en los talleres, vengan y participen el próximo año. Que le digan a sus líderes de sus comunidades, que le digan el PIDEA que traigan al Festival Internacional de Cines Sin Cines a Herongarícuaro. Vale la pena, mucho la pena. Y que viva Heronga. Parece que no estamos en Heronga. A ver que se escuche con fuerza. Que todo Herongarícuaro escuche. ¡Que viva Herongarícuaro! ¡Que viva Herongarícuaro! ¡Que viva Herongarícuaro! ¡Que viva Herongarícuaro! Y que comience la fiesta. ¡Que viva Herongarícuaro! Bueno pues aquí está el buen amigo Crucito de sangre con sangre. Aquí en Herongarícuaro dando autógrafos a toda la gente, fotografías y todo. Bueno pues un gran ser humano, lo hemos podido notar desde que llega, desde su presencia. de verdad que es un gran honor para Nongarico tener actores de esta talla internacional así es de que pues ahí está el saludazo para toda la gente en Estados Unidos que nos ve a todos los actores y aquí en México también desde Nongarico, Luis Ocán el buen amigo ¡Gracias! 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 Gracias a la raza y quiero que les mandes un salud a toda la raza aquí en México ¡Gracias a todos! ¡A vídeo todo! ¡ Gracias a la raza! Mi raza de Tus Ángeles aquí en environment para todos los que escuchan Daniel Verona para ustedes para los jóvenes un regalo que tenga bienvenido gracias Bueno, en todo este marco internacional de cine, sin cines, pues también los cuares por ahí están ya preparando instrumentos para echarle con todo ahorita aquí en Heroncán y Cora Michoacán. Así es de que aquí estamos, seguimos. Con esta música alternativa de los cuares. Bueno, y ahí sigue el buen amigo tomando votos y firmando autógrafos con toda la actitud del mundo. ¡Gracias! 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 Hola, hola hola, hola hola, hola dos, dos dos. Sí, nosotros somos los cuares. Les hacemos la invitación para que no se relanten. Acérquense, acérquense. Pásenle, pásenle. Estamos haciendo pruebas de sonido Son los 40 aquí de los 24 Y un gusto, un gusto bastante Para nuestro querido pueblo Sobre todo en la presentación de la profesora De la séptima edición Y de activar las de cines en cines Ven con todas las personas que están invitadas Y que vienen y visitan a nuestro pueblo rongarito Un aplauso grande para toda la organización Del Festival Internacional de Cines en Cines Que se escuche fuerte Para que eso nos anime a iniciar Nuestro programa de Cines ¡Visten los jueves! ¡Visten los jueves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!